¡Suscríbete al canal! Y ese grupachón de gente tan alegre, celebrando desde luego la vida de este gran hombre. Y el orgullo de la Colonia Cladería. Así es, pero déjenme les cuento, claro, pero déjenme les cuento que ya se aventaron una porrita en contra de Sarita y Sara, mamá, ya le gritaron de todo a una colega de otra televisora, aquí hay de todo. Yo estoy con Cuauhtémoc Sánchez, que fue compadre y gran amigo de José José y nos tiene una gran noticia. Esta noticia es que la calle donde vivía José José de Tebas, Tebas, va a cambiar su nombre a José José. Así es, la alcaldía nos hizo favor de dar la noticia, habíamos luchado por eso y la sorpresa es que lo dijo ahora la alcaldía, nos da mucho gusto, lo logramos una vez más, aparte de la escultura. También estamos luchando para que todos los andadores del Parque de la China, cada uno de los andadores lleven el nombre de una canción de José. ¿Cómo ven? Muy padre, increíble, muy emocionante. Oye, pero compadres, ¿de qué son, don Cuauhtémoc? Cuéntenos. ¿No escuchamos, Casta? ¿Que por qué son compadres? ¿Por qué son compadres, Ale? ¡Señor, no! ¿Que por qué son compadres? Porque él es padrino de mi hijo, José Gabriel, en 1983 lo bautizó. Ah, mire. Y él también se ha encargado de toda esta fiesta que se está llevando hoy en día aquí en Clavería. Sí, nosotros somos responsables prácticamente de la escultura, está aquí el escultor y Ricardo Nava y yo fuimos los de la idea original de erigir una estatua aquí en Clavería para José, porque no existía nada referente a él. Lo logramos después de cuatro años, ahí está, y es con un poquito la contribución que nosotros damos al arte, al profesionalismo y al amor que le tenemos a José. Don Cuauhtémoc, ¿de qué manera? Y en este tiempo también, Cuauhtémoc. Perdón, Ale, ¿de qué manera protegen la estatua? Porque ya en algún momento le robaron la mano, ¿de qué manera la protegen para que no sufra vandalismo? ¿De qué manera protegen la estatua para que no sufra vandalismo? Bueno, ya lo sufrió una vez, le arrancaron la mano izquierda, quisieron llevársela completa porque estaba estrellada en la espalda y en las piernas. El escultor le hizo un súper refuerzo y ya quedó perfectamente bien. La gente ya se ha comportado, ha tomado conciencia. Toda la gente que pasa por aquí por Clavería siempre, siempre también está al cuidado. Cuando ven algo raro, llaman a una patrulla. Y hay patrullajes en las noches y hay iluminación, lo que antes no teníamos. Muy bien, pues por lo menos qué bueno. Público, que lo que estamos viendo aquí abajo, Público, es la salida del convoy de la gente que estuvo en el Panteón Francés, mientras seguimos aquí con la entrevista. Ale, muchas gracias y gracias a... Gracias, Pauhtémoc. Gracias. Adiós, compadre. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias. El público se despide, así se despide de José José. Oye, el chico que está ahí tenía tatuado la portada del príncipe. Sí, sí. ¡Y a ti, mamá! ¡José, José! ¡José! 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 Este es el público. Sí, este es el público. Ese es el pueblo mexicano, esos somos los mexicanos que disfrutamos de esto. Y además, José José, un artista totalmente popular, muy cercano a su gente, de extracto popular también. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!